En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Marca Claro tenía un as bajo la manga, una presencia que llenaba toda la pantalla y no hacía falta a nadie más. Flaco favor le hicieron a este par de jóvenes de ponerlos junto a Alberto Lati en Japón. Y si bien nunca los vi en la pantalla juntos, pues no dejaban de ser compañeros de Marca, compañeros de Marca Claro. Alberto Lati es una estrella que no solo brilla con luz propia, sino ilumina el firmamento entero. La pura presencia de Alberto Lati merecía que pusiéramos la atención completa en Claro Sports. Quienes gustan de los deportes en la televisión, el nombre de Alberto Lati lo pronuncian con la boca lavada y lo escriben con mayúsculas. Lati llega a Televisa en 1995 para los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, se queda en México trabajando de a gratis y a las pocas semanas o meses lo contratan. De ahí estuvo presente in situ en los mundiales de fútbol de Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, ya trabajando para Fox Sports. Juegos Olímpicos estuvo también in situ en los de Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Estos últimos ya trabajando para Fox Sports y Marca Claro. Casi todas esas experiencias con Televisa, pero no solo in situ, sino viviendo en cada una de las sedes y por mucho tiempo. Y ahora como desde 2016 para Marca Claro Sports y Fox, regresando a Tokio para estos Juegos Olímpicos del 2020 también. Cuando no tengan que hacer, busquen en YouTube el nombre de Alberto Lati y les aparecerán muchísimas entrevistas que vale la pena verlas por el ejemplo de vida en el mundo de la crónica deportiva, del periodismo y de los viajes ilustrados de Alberto Lati. Porque hoy las redes están inundadas de millonarios viajeros por el mundo, pero si hay un viajero al que se le puede aprender mucho, es Alberto Lati. Una enciclopedia en mucho más de un sentido. Alberto Lati, todo el mundo lo sabe, tuvo una carrera muy exitosa de exclusividad con Televisa. Cuando apenas terminaba una Copa Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos, en la última emisión del programa estelar, Alberto Lati ya estaba instalado en la ciudad sede del próximo evento de esta naturaleza celebrarse. Listo para realizar el primer enlace de la empresa. Era algo que costaba mucho dinero, mucho presupuesto, tenerlo en cada uno de los países sede, con todas las facilidades, inclusive tecnológicas para transmitir desde la azotea en donde vivía. Pero el ciclo de Alberto Lati en Televisa se cerró, dejó de formar parte de los intereses de los nuevos directivos del área de Televisa Deportes, que tras la fusión con Univision, terminaron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como TUDN. Fue una época en que muchos comentaristas deportivos que llevaban un buen de años trabajando en la empresa y que ya se habían convertido en ícono de la crónica deportiva, estaban dejando la empresa. Algunos por voluntad propia, otros de manera inesperada, hasta para ellos mismos. Las redes sociales y los portales de noticias no dejaban de hablar del tema. Fue tendencia en Twitter y era agenda obligada en los pasillos de quienes nos dedicamos a la televisión o la comunicación. Alberto Lati hace un año le contó a Fernando Schwartz en una entrevista en el canal de YouTube de este, cómo fue su salida de Televisa. ¿Te pasó lo que me sucedió a mí, que cuando di el paso de dejar Televisa me cuestioné, ¿habrá vida fuera de esas cuatro paredes? Porque el amarillo y el naranja te lo hacían meter dentro de la piel y te matabas por esa empresa a una costa de la vida personal. Me pasó, Fer, desde año y medio antes de salir de Televisa, cuando yo decido no aceptar la oferta, muy amable, pero me decido no aceptarla de renovación de exclusividad. Esto representaba para mí abrir la puerta para poder salir. Yo sentía que la manera en la que se hacían los contenidos no era la correspondiente a los tiempos de una televisión on demand, que iba creciendo tanto, de la televisión abierta que evidentemente se iba haciendo más pequeña en sus tentáculos. Y ahí se fue tensando la cuerda. Y yo en ese momento fue el que pensaba, no me estaré equivocando, no tengo que aceptar lo que me den. Aparte, el que tenía exclusividad era un privilegiado, porque la mayoría no tenía exclusividad. Y llegaba yo y decía, yo no quiero firmar, yo no quiero prorrogar, yo quiero analizar qué me conviene más para mi futuro. Y cuando finalmente se rompe la cuerda y se oficializa que salgo, en ese instante tuve un momento de pensar, ¿qué va a pasar conmigo? Tuve la buena suerte que de inmediato tuve muy buenas posibilidades de desarrollarme en los medios y elegí la mejor, sin duda alguna, que fue la de Fox Sports. Pero si hubo un momento en el que dije, ¿y ahora qué? O a lo mejor es un momento de cerrar la etapa televisiva de mi vida. A lo mejor ya tengo que irme a otro camino. Porque si llegas a pensar que más allá de esa fortaleza que ves, las largas paredes de Televisa en Chapultepec, no hay más mundo. Y nos tocó la Televisa que veía todo el mundo, Fer. Efectivamente, esa era la Televisa que veía todo el mundo. Ya no. Fue en esa época en que empezó el declive de Televisa Deportes que ni con TUDN ha vuelto a ser lo que alguna vez fue. ¿Cómo era esa época? Yo recuerdo que tú hacías un reportaje, en tu caso, en los 90, en mi caso, en Atenas 2004. Regresabas a México y estuvieras en Tijuana o estuvieras en Chiapas. La gente lo había visto. La gente vivía viendo el canal de las estrellas. No existía la diversidad o no se diversificaba tanto la elección de la gente en los canales. Nos tocó esa Televisa que luego fue cambiando porque los medios de comunicación cambiaron. En estos canales de YouTube de los comentaristas deportivos que se están poniendo de moda, donde los unos se entrevistan mutuamente a los otros, Alberto Lati también platicó con Javier Alarcón de su salida de Televisa. Recalcando mucho, y cada quien Javier tuvo su salida de Televisa como la pudo tener, no siempre es como quieres. En mi caso yo tuve la posibilidad de irme sin azotar la puerta. Pudo haber una manera de relacionarme con alguna persona o con otra persona o con tres personas que no fueron como hubiera gustado para cerrar. Pero las personas no son la empresa y con todos al paso del tiempo yo he terminado por saludarme con cordialidad y con respeto, ya viendo hacia adelante. Eso para mí fue muy importante, ¿no? Irme con esa gratitud, irme con el aprendizaje, porque además de empresa invirtió en mí muchísimo, mandándome a tantos lados y utilizar ese aprendizaje, sí, para ir adelante en los medios de comunicación. Bueno, si pensamos que Alberto Lati dejó Televisa por estar cansado de andar de evento en evento y de país en país, pues esto no lo parece porque en Tokio hizo una completa cobertura una vez más trabajando de manera simultánea, ya fuera haciendo reportajes de las curiosidades en la ciudad o en el Centro Internacional de Prensa o en las afueras de las sedes o en el mismo Estadio Olímpico dobleteando para Marca Claro y Claro Sports y también para Fox Sports. O aunque estos no tuvieron los derechos de transmisión. Pero no por eso dejaba de aparecer en las pantallas con otros comentaristas de Fox Sports para narrar y hacer la cobertura de lo que estaba ocurriendo en Tokio. En uno de sus tuits expresa un agradecimiento muy especial a Fox Sports por ser su casa y a la vez permitirle ser parte de los proyectos de Marca Claro. Si es un privilegio trabajar para una gran empresa, imagínense lo que representa la fortuna de trabajar para dos. Aunque hace unos minutos les dije que Lati brilla con luz propia y llena la pantalla él solito, y esto es cierto, también es verdad que el buscador de internet poco o nada nos muestra de su trayectoria en Fox Sports o Claro Sports. En cambio, todo lo que hay es en Televisa. Alberto Latia en Claro y Fox Sports brilla, pero nunca como en Televisa. Eso es algo que tiene Televisa que los demás no. Al más inexperto lo hace lucir bien, ahora imagínense con los que sí saben. Y bueno, más que imaginarlo, pues está clarísimo. Yo los invito a que se echen una vuelta por el canal de YouTube de Marca Claro. Ahí tienen de forma gratuita todas las competencias y toda la cobertura de lo que ocurrió en Tokio 2020. Pero hay un video muy especial que les quiero recomendar de manera extrema. Marca Claro hizo un resumen de todos los olímpicos con una música épica, epopeyica, triunfalista, cuyas imágenes son un manjar para quienes nos gusta disfrutar de estos eventos. Es algo que ustedes no pueden perderse. Dura poco menos de 40 minutos. Está en la descripción de este video donde les estoy dejando aquí el link para que no tengan que buscarlo en todo el contenido que aparece de Marca Claro. Pasé dos semanas viendo todo lo ocurrido en los Juegos Olímpicos en las cuatro cadenas de televisión y créanme que ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Cadena 3, vi un resumen musical con los sonidos, ambientes y naturales de lo que fueron los Juegos Olímpicos como Marca Claro nos lo presentó. Por cuestión de derechos de autor muy estrictos del Comité Olímpico Internacional no les puedo presentar un fragmento, pero si por sus responsabilidades no pudieron estar al tanto de lo que ocurrió en esas dos semanas en Tokio, este resumen les va a dejar un muy buen sabor de boca. Muchas felicidades Alberto Lati por su doble cobertura. Les comento que entre sus monerías es embajador de buena voluntad de la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, cuya sede está en Ginebra, Suiza, donde tuve un día la oportunidad de recorrer y grabar sus instalaciones como las de muchos organismos mundiales que ahí se encuentran.